Perdida en 5 minutos o menos, aquí Luisana Lopilato hace de policía, se la pasa laburando a tal punto de dejar como pelotudos al resto de sus compañeros y uno se calienta porque prácticamente es su secretaria, pero eso aquí no importa, lo importante aquí comienza cuando llega la madre de Cornelia, Cornelia era la mejor amiga de Lopilato cuando era chica y resulta que ella murió en un viaje de excursión, pero la madre no cree que haya sido así, por lo que le pide que reabra el caso, así que ella se dispone de hacerlo junto con su amiga Aurena Sardini, quien convenientemente para el desarrollo de la película es una hacker, pero no nos dicen cómo llegó a ser así y no exploramos el personaje, así que voy a suponer que ella tomó clases de computación y que se hace sus tareas en War en vez de jugar al counter como el resto de nosotros. Por otro lado, vemos a la señora sospechosa que deja caer un pañuelo sospechoso y que después aparece a la par de un pelado sospechoso con un tatuaje sospechoso, pero lo más sospechoso pasa cuando Lopilato va con sus amigas y empieza a preguntar sobre Cornelia y todas se muestran bastante indiferentes y medio que te vas dando cuenta que te ocultan algo, pero aún no podemos especular nada. Por otro lado, vamos a ver la historia del pelado, quien salva a dos chicas, bueno, en realidad no las salva porque las iba a pegar un tiro, pero al final no hace nada. Volviendo, vamos a ver grabaciones de Lopilato y sus amigas prestando declaración de acuerdo a lo sucedido, y en eso se nos muestra que Cornelia desapareció después de una joda. Más adelante, Lopilato descubre que la mujer sospechosa del principio va una vez al año a visitar a una chica traumada y que se trauma aún más al escuchar el nombre de Cornelia. Esto da paso a que la amiga hacker descubra información muy importante y que Luisana Lopilato, en vez de decir, uy amiga que copado, ya me siento leer todo lo que encontraste, dice, no, mejor voy a buscar a mi gato y te dejo sola por aquí porque, bueno, estoy 100% segura de que nadie nos está siguiendo. Y grave error, porque por ir a buscar al gato, aparece el pelado sospechoso que descubre todo y que termina tirando a Oriana Sabatini por la ventana, y encima se escapa. Y después de cagarla monumentalmente, le quitan la placa de policía y se pone a hacer lo que debió haber hecho desde el principio, fijarse en la información que consiguió su amiga hacker. Así que, una vez que hace eso, va hasta el sur y busca a la mujer sospechosa, pero resulta que le tienden una trampa, en donde termina frente a frente con la mujer sospechosa, quien resulta ser Cornelia. Y apuesto que no te lo venías venir, ¿eh? Después, llega el secretario de Lopilato, pero hasta que él llega, ésta se está cagando pedos con el pelado, y la cosa es que el pelado se termina matando con tal de no decirles a dónde se fue Cornelia. Después, se nos revela que quien más estaba detrás de todo esto era el mismísimo jefe de la policía, que se hacía el pelotudo y que era un tipo corrupto, básicamente. Y bueno, éste le pega un tiro al secretario de Lopilato, ésta se decepciona y al final le pega un tiro. Luego, el secretario se levanta porque resulta que tenía puesto el chaleco, ¿viste? Y parece que ahí termina la cosa, pero no. Ella va y opta por decirle a la madre de Cornelia que Cornelia murió. Bueno, no le iba a decir que Cornelia estaba viva y que básicamente era una proxeneta española, y que andaba por ahí, no. También va con una de las amigas a decirle que ya descubrió todo, y se nos revela que uno de los hijos de sus amigas en realidad no es su hijo, sino que más bien es hijo de Cornelia. Y al final, se encuentran frente a frente, y Luisana Lopilato la manda a la mierda. Y esto ha sido Perdido en 5 minutos o menos, espero que les haya gustado. Déjenme su opinión sobre la película abajo en los comentarios, y díganme que quieren ver en 5 minutos o menos para la próxima. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video. Chau.